Premios para todos los finalistas, por lo tanto, nombraré al ganador y los finalistas de la misma categoría podrán subir una vez que se le haga entrega del premio, también a por su trofeo y su diploma. Y empezamos con el primer premio, cortesía de Agora News, que es un vídeo y su viralización. Este premio es para el ganador de la categoría Ocio, hará entrega del premio a Hitor del Valle y el ganador es Surf, Search, Spot. Un aplauso. Gracias. 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 Vamos a hacer una aclaración sobre la entrega de este premio como miembros del jurado. A ver, prácticamente entre Guarantum y Limber ha habido casi un empate técnico. Al final le hemos tenido que decidir desde el jurado. Y encima, por otro punto de vista, es que el jurado del público había votado a Turinea. O sea que creo que ha sido una de las categorías más reñidas, en el sentido de que el jurado hemos estado prácticamente entre Guarantum y Limber y el público prácticamente ha votado a Turinea. Entonces, yo creo que independientemente del premio que se lo lleva Guarantum, yo creo que hay que hacer una mención especial a las otras dos porque ha sido prácticamente un empate entre las tres partes. Gracias. Gracias. Que suban, por favor, los finalistas en la categoría. Gracias. 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 El tercer premio, cortesía de Merotec, es Comunicación en Medios. Hará la entrega del premio, Juana Martín. Y el ganador de la categoría Administración y Smart City es para Mutualia. Solión. Aplausos. 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 ¿Vamos allí? Sí, se van acercando los finalistas, por favor. Aplausos. Gracias. Productividad es perpetua. Sorima. Gracias. Sorima, no te dicen nada en casa. Si puede ir acercándose a los finalistas. Gracias. Y el quinto premio, cortesía de Docor Comunicación. Es un mix de acciones de comunicación. Hará entrega del premio a Raúl Otaolea. Y el ganador de la categoría Educación e Innovación es TTS AOLA. Sería una. Por favor, si pueden acercarse a los finalistas de la categoría. Gracias. 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 Y ahora repartiremos el premio a la mejor aplicación del concurso. Hará cortesía de la Fundación Vizcaitic. El premio hará entrega del premio. Yvonne Oñate, director general de Administración, Servicios Generales e Innovación Pública. De Vizcaya. No, Vizcaya. Ah, el de Vizcaya. De Vizcaya primero. Vale, pues haremos entrega a la mejor aplicación de Vizcaya, que lo da igualmente Ivo Oñate, por cortesía de Logic. Y será publicidad en blogs. Y el ganador es TTS AOLA. Sería una. Gracias. 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 Y bueno, ya para terminar, nos queda repartir el premio a la mejor aplicación del concurso. Por cortesía de la Fundación Vizca y Tic, el premio es un espacio en Baqueheder. Y el ganador es... TTS AOLAD. Gracias. A todos los ganadores y a todos los participantes, por supuesto. Y con este último premio llegamos a la clausura de esta gala Star Vizca y Tic 2014. Una vez más, agradeceros vuestra asistencia y participación en esta jornada. Antes de terminar, me gustaría que todos los participantes os acercáis nuevamente aquí, al escenario, para hacernos una foto de familia, como es habitual. Así que, por favor, si os vais acercando. Todos con vuestros premios, para que os hagáis bien guapos en la foto. A ver, Mutualia, ¿dónde está Mutualia? ¿Aquí? ¿Te falta el certificado? Descargamos. ¿Sup, set, stop? ¿Dónde estás? ¿Vas a tener manos? Sí, sí, sí. Si quieres uno para la foto, te doy. Ahí. Sí. Sí.